Nueve estupendos consejos para hacer retratos en la playa. Hoy te doy nueve estupendos consejos para hacer retratos en la playa. No te los pierdas. Acércate más al sujeto. Evita que el centro de interés quede demasiado lejos. Si puedes, busca la sombra. La luz dura del mediodía es poco favorecedora. Busca la orientación correcta. Coloca el sol a tu espalda a 45 grados del sujeto. Añade información del entorno. Muestra elementos únicos de la playa para dar contexto. Sitúa el centro de interés fuera del centro. Usa la regla de los tercios para dinamismo. Aprovecha las líneas dominantes. Utilice elementos naturales para dirigir la mirada. Mantén el horizonte recto. Un horizonte torcido causa mala impresión. O simplemente, elimínalo. Si distrae, cambia la perspectiva o desenfoca el fondo. Si puedes, elige el momento del día. El atardecer ofrece luz cálida y atractiva.